Amigos televidentes, una mujer de 68 años de edad, escuchen bien, fue baleada en los exteriores de un centro comercial ubicado en el norte de Quito. El presunto responsable es un ciudadano extranjero, bueno, en la nacionalidad nos vamos a entrar justamente en el reportaje, que fue detenido minutos más tarde por la Policía Nacional. Aquí los detalles. ¡Pisas al médico! ¡Pisas al médico! Consternados quedaron las personas que transitaban por la avenida Amazonas y Naciones Unidas, cuando el pasado sábado 1 de febrero, aproximadamente a las 13 horas con 30 minutos, unos individuos intentaron presuntamente robarle la cartera a una señora y le propinaron tres disparos. Un balazo fue en la cabeza. Al momento la Policía Nacional realiza las investigaciones necesarias para determinar el móvil del incidente y dar con el paradero de otras personas que podrían estar involucradas en este hecho delictivo. Según el general Fausto Salinas, comandante de la Policía de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, personal del servicio preventivo activó el protocolo de actuación, logrando la aprehensión de un joven extranjero en la avenida 10 de Agosto y Colón. Fue detenido en un taxi. En nuestras unidades policiales, en forma ininterrumpida, cuando ellos salieron, siguieron a la moto y después este ciudadano se bajó de la moto, abordó un taxi y en ese taxi fue interceptado por nuestras unidades policiales. En poder del detenido se encontraron prendas de vestir, tres casquillos, dos balas y un revólver. No, no tiene antecedentes penales, estamos verificando desde cuándo está aquí, parece que tiene 19 años, vamos a comprobar todos los datos que se refieren desde cuándo ingresó al país, qué relaciones tiene con otras personas y eso está en proceso de investigación. Siguiendo con el procedimiento, tras la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía inició la instrucción fiscal de 30 días. Según mencionaron en su cuenta de Twitter, el ciudadano venezolano Adrián G. de 19 años tendría prisión preventiva por el presunto delito de asesinato. Tras el hecho, la mujer de 68 años fue llevada a un hospital cercano. Pese a los esfuerzos de los médicos, la mujer falleció horas después. Son cuatro hijos, se metió a todos sus casados, la señora tenía 68 años, Mariana. En medio del dolor de los familiares, por la partida inesperada de la amiga, la madre, la abuela, sus familiares solicitan que se haga justicia. Y nosotó Patricia Aldaz. Ahí está un delincuente, este miserable le quita la vida a una persona... Adulta mayor. ...servicial para la sociedad, con su familia. ¿Qué merece este tipo? Un venezolano. Le dice la nota. Esto que quede claro, porque no vaya a sonar a que, a odio, a xenofobia, a que contra los venezolanos... No, no son todos, pero son muchos. Aquí andan vagando por ahí, viviendo de lo que piden, y usted los ve más papeados que uno. Bien papeadotes, las mujeres bien papeadotas, con dos o tres hijos, que ahora lo prestan al otro grupo. Préstame tus hijos para ir a pedir un billete. Ese es el negocio que tienen ahora. Exponiendo a las criaturas en la calle. Exactamente. ¿Por qué las autoridades no arman un grupo especial que haga un seguimiento también a esta clase de gente para sacarla del país? A los indeseables me refiero. No a los buenos, porque hay muy buenas personas. Conozco personas extraordinariamente decentes. Trabajadoras. Trabajadoras. Igual que cualquiera persona. Porque no es por la nacionalidad. Es el hecho. ¿En dónde, en qué parte del asalto este miserable está la muerte de la señora? Porque si quería el teléfono, quería robar. Que se lo lleve y ya. Para supuestamente, Rosalina, puede ser lo que dicen, que para sobrevivir, para comer, ¿en qué parte del plato de comida metes a la asesinada miserable? A ver. Ya hacen tanta maldad, Hugo. Ah. Ya es demasiado esto. Demasiado. Entonces, ¿por qué no tenemos una fórmula o una forma, por qué no hemos planeado una forma de hacerles un seguimiento a los indeseables y sacarlos del país, señores? ¿Hasta cuándo nos ven la cara de tontos? ¿Hasta cuándo en este país cualquier hijo de vecino hace lo que le da la gana? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar todo esto? Hasta que se cambie, Hugo, de alguna manera, se adopte otra modalidad, se cambien las leyes, se hagan reformas. Eso es lo que tanto ansiamos.